Y llegas hoy, tan de repente, y das sentido toda mi vida como tú crees No me sabrá, no me sabe, yo vi tú me dijiste, señorita Pero también, no sé por qué me parece, señorita No desvíes la mirada, quedate cerca de mí Mujhko bao me tu ngheero, samjina, señorita Chahat que dos paldi mil paae, dunia me ye bhi kamb hai kya No tolpo to a ho, ho tae, pule hum, ho ta hum, hey kya, señorita Suno, suno, señorita, quehte hai, hum kya Kama podre